Una cosa rápida. Estadística básica porque luego va a haber cosas más difíciles. Medimos cierta parte del cuerpo de los tíos que hay aquí, ¿vale? Tenemos entre 0 y 10, entre 10 y 20 y entre 20 y 30. Hacerlo rápido, ¿vale? Entonces vamos midiendo, vamos midiendo y ahí. Dos tíos que la tienen música, la oreja. Siete tíos que la tienen normal y uno que la tiene muy larga, yo. ¿Vale? Esto es n o f, yo lo llamo n. Y esto no es x, y es y cuando es intervalo, si no un número se hace la media, ¿vale? Pasa la media del intervalo y pone más o menos 5, más o menos 15, más o menos 25. Este yo como siempre. Esto lo estoy diciendo. Que no importa, ¿no? Pero la burra grande es donde lo haces. Sí, sí, sí. ¿Vale? Yo voy a... Ya lo comprendes. Media hace x, y por n, y. Yo la ve, ¿cuál es esa? 5 por 2, 10. 7 por 15, de 95, ¿no? 205. 105. Por la... Por la media es... Te pongo las fórmulas. La c es el 2. La media es... La suma de las x y por la ni, partido de la suma de las ni. O sea, este número... Entre este número, como veis, 10. Por nada, la media es... 14 centímetros. Que es verdad que es la media española más o menos. Yo no soy el que pongo la media. 6. ¿Es verdad que es la media española? Sí. Esa más o menos. Un poquito menos. Claro. El asunto es... ¿Cómo conseguimos el 5S? De la oreja, ¿eh? Estos años la oreja está bajando. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y luego, para hacer la varianza... La varianza hay que hacer esta columna, guapo. Sí. X cuadrada por n. Ah, pero... ¿Pero cómo conseguimos este tipo? ¿Vale? Escoge la calculadora. N. Aquí la tiene para estar. No más. N. Con 5... No tiene calculadora, la lleva con 2. La varianza que era. Pero yo prefiero hacer esto por esto, ¿vale? Porque es lo mismo. Y lo dividí entre... Entre 10, ¿no? Entre 10, ¿no? X por... X menos 1, ¿ves? Sí. Es lo que es. Era... Cuenta. En ella. Sí, bueno. A cada uno. Bueno. La varianza, ¿eh? La suma de la X cuadrada. Por n. Y. 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 ¿Cuál ha puesto tu lado? Ojalá. 2250. Entre 10, menos 14 cuadrados. ¿Sí? Me gusta. Me gusta. Veintinueve. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. 10 y 90. 10 y 90. Sí. Menos 1. 5,28. Recuerda. Pues esto. Hay un intervalo que se puede considerar normal. Que es. La media. Menos la desviación típica. Y la media más la desviación típica. Y la media más la desviación típica. Sería. 14 menos 5,28. 14 menos 5,28. 14 menos 5,28. Y se mide. 9,2 y medio 9, entre 9 y 19. Es normal. Si mide menos. Perdón, un oreja corta. Y si mide más. ¿Qué es lo que te da de? Alá tiene que levantar con la grúa. vale, porque tiene un par de ejercicios para que no la pueda. Gracias.